2 de junio, día del bombero voluntario argentino. Hoy me voy a referir laburante sin horario. El bombero voluntario no es fácil de definir. Tratará de describir esa hermosa vocación, el jugarse por el otro y hacerlo de corazón. Ahora muchos estudian, están muy bien preparados. Todos muy capacitados por lo que pase algún día. El bombero lo sabía que se debe preparar, diversos son los siniestros a los que debe afrontar. Haga frío, haga calor, sea invierno, sea verano. De madrugada o temprano, está listo, sin temor. En un incendio, un temblor, en un rescate, accidente, para ayudar a quien sea, bomberos dirá presente. Pierden horas de descanso y de familia también. Todo para hacer el bien, aunque los pueda el cansancio. En servicio no hay espacio. A veces hay en juego vidas. Y no hay mejor recompensa, el decir, misión cumplida. Sin pedir nada, da todo, hasta su vida y lo ofrece. Y la familia padece, pues también sufre a su modo. Por el bien van codo a codo, pecho erguido hacia adelante. Este, el bombero voluntario tiende mano al semejante. Son orgullo en mi ciudad. Son orgullo en el planeta. Sigan detrás de esa meta, son ejemplos de verdad. Su entrega es todo bondad. Trabajo puro y sincero. Gracias a Dios por proteger nuestros queridos bomberos. Soy bombero voluntario. Hoy en la reserva. Gracias, querida institución. Para mí es un verdadero honor decir, soy bombero voluntario. Por los que están, por los que se fueron, por el cuerpo de reserva, por los del cuerpo activo. Muy feliz día para todos. Gracias, bomberos voluntarios. Sigan así. No aflojen, que la sociedad nos necesita. Abrazo grande. César Minervini.